¿Quién sabe tú? Pero yo estoy que no me soporta ni el aire Siento una hoguera en mi pecho que arde y me da por llorar Las noches frías de estos tristes días me han hecho cobarde Y se le hace tarde a mis ojos que claman volverte a mirar Quiero pensar que tú estás sintiendo lo mismo Que nos vamos a salvar de caer al abismo ¿Quién sabe a ti? Pero a mí me parece este mundo vacío Y en el hastío por Dios que me muero por volverte a ver ¿Quién sabe tú? Pero yo ya no me hallo en ninguna parte Solo en pensar te navego en las horas que vienen y van Las noches frías de estos tristes días me han hecho cobarde Y se le hace tarde a mis ojos que claman volverte a mirar Quiero pensar que tú estás sintiendo lo mismo Que nos vamos a salvar de caer al abismo Quiero pensar que tú estás sintiendo lo mismo Y en el hastío por Dios que me muero por volverte a ver ¡Suscríbete al abismo! Gracias por ver el video